Buenas tardes amigos penquistas, chilenos y todo el mundo. Hoy voy a hacer un video que vamos a usar la herramienta de crear nuevos componentes. Esta es una pieza de plástico que no tiene mucha complejidad en su factura. Voy a usar, la vamos a dividir tal como lo hice en videos anteriores. Lo primero es hacer un vaciado, en este caso unos 2 milímetros. Ahí la pieza ya está vaciada por dentro y como es una pieza plástica la vamos a dividir por la mitad. Vamos a buscar un plano, en este caso el IZ. Creamos un sketch y la línea divisora podría ser una línea que estuviese ahí y después baja. Entonces vamos a ver en vista de alambre. Ahí se puede ver la línea que divide. Esta línea la vamos a hacer un empalme. No sé si va a mover. Es muy pequeño. Vamos a hacer un empalme más grande para que se note. Yo creo que unos 20 milímetros estaría bien. Bueno, ahí está el empalme. Esta línea va a dividir el cuerpo por la mitad. Entonces volvemos a la vista de arista. Y una vez que tenemos definida la línea de corte, vamos a ir a un modelo 3D, dividir, marcamos la línea, que es la herramienta que va a dividir, a ambos lados, ahí lo dice, y después el cuerpo que sería toda la figura, aplicamos y aceptamos. Entonces acá se puede ver que se crea una línea, ¿no es cierto?, que está dividiendo, esa es la línea que está en diagonal acá, que está dividiendo el cuerpo en dos. Para verificar esto, aquí en cuerpo sólido, si uno abre la pestaña acá abajo, aparece sólido 3 y sólido 4. Voy a hacer invisible uno para que se vea, ¿no es cierto?, cómo queda la figura dividida. Ahí se puede ver cómo tiene el vaciado, ¿no es cierto?, y tiene esta perforación, o estos vaciados que yo hice anteriormente, se ve con una cara interna, ¿no es cierto?, por ambos lados. Entonces ahora, voy a abrir el sólido número 4. Ahí está la pieza número 4, el otro sólido, ¿no es cierto?, que está del mismo color. Bueno, para cambiar el color, nos vamos a propiedades. aquí colocamos un color, por ejemplo, no sé, amarillo, acero es muy oscuro, vamos a colocar otro mejor, ahí está amarillo, lo vamos a dejar igual, y el otro, que vamos a activar ahora, lo vamos a dejar de otro color, para que se note la diferencia, vamos a ver si hay un azul por ahí, aceite, azul acero, no sé cuál es, bueno, ahí está, basta y sobra. Bueno, acá, esta es una pieza, pero que está dividiendo, lo que podríamos hacer, es hacer otra figura más, entonces, vamos a hacer, vamos a buscar un plano, por ejemplo, S, vamos a hacer un croquis, nuevamente, y vamos a volver a dividir, la pieza, en este caso, la azul acero, no tiene nada azul, para mi gusto, ahí está, vamos a volver a dividir, línea divisora, en este caso, en este caso, en este caso, si no me equivoco, ya ni me acuerdo cuál es, esa parece que es, no estoy seguro, bueno, veamos, parece que eliminé la pieza, eso está mal, porque tiene que dividir la pieza, vamos a dividir nuevamente, herramienta, esa, ahí sí, creo que está bien, y ahí se puede ver, que ya hay tres sólidos, entonces, ese sólido que está ahí, vamos a cambiar el color, a ver si encontramos un rojo, roble blanco, naranja, entonces, esta pieza, no es cierto, al momento, la pieza está dividida en tres, la naranja, la gris azul, y la amarilla, si yo guardo esto, y si voy al escritorio, ahí se puede ver, la pieza del soporte, es una pieza, no es un ensamble, es una pieza, esa es la diferencia, pero ahora lo que debemos hacer, es traspasar esto a un ensamble, entonces, la herramienta, está acá arriba, voy a acordar dónde está, aquí está, administrar, y creamos componente, entonces, al usar esta herramienta, seleccionamos, sólido 3, chip sostenido, sólido 5, sólido 6, siguiente, entonces, acá uno le podría cambiar el nombre, ahí dice que estamos ocupando, un escalo, 1 es a 1, estamos ocupando un milímetro, se va a guardar en el escritorio, es una pieza, normal, IPT de Inventor Part, no es cierto, una rota de origen, que está en el escritorio, aplicamos, entonces, qué es lo que va a hacer ahora, cancelamos esto, ya está listo, esto lo vamos a cerrar, sí, no es cierto, él también lo va a cerrar, sí, si a todo, aceptar, y no se ve mucha diferencia, pero en el escritorio, ahora van a aparecer, el archivo, de ensamble, esto ya es un ensamble, el sólido 6, el 3, y el 5, esta, que está acá, es el archivo de origen, el que era una sola pieza, si abrimos este, debería ser, un archivo, el del soporte, el original, aquí diría aparecer ensamble, entonces, el archivo que necesitamos, este lo vamos a dejar acá al lado, es este parece, lo voy a abrir, y esto es un ensamble, se fijan, ya está ensamblado, o sea, aparentemente está ensamblado, porque acá, no hay restricciones, aquí están fijas las piezas, si yo le saco el fijo, esta pieza se elimina, habría que fijarla, con un sistema de unión, por ejemplo, unión rígida, acá con, ahí quedaría, creo que quedaría bien, no es cierto, entonces, habría que hacer, el ensamblaje, pero la gracia, que, yo puedo de una sola pieza, no es cierto, abrir, crear varios componentes, ejemplo, ahí está el sólido 6, se fijan, está por afuera, el sólido 3, y el sólido 5, entonces, como pueden ver, se creó un ensamble, y todas las piezas por independiente, esto sirve cuando, las piezas son complejas, tienen mucha, a ver, componentos, parte, se puede hacer una pieza grande, la dividimos con líneas rectas, curvas, o en arco incluso, y después la exportamos, la exportamos de a poco, no es cierto, con la herramienta que están acá, que era, administrar, crear componente, no es cierto, entonces, ya saben, es una nueva técnica, recuerden que, el ensamble que aparece acá, no es tan ensamblado, solamente es tan fija, hay que tocarle las restricciones, pero, que es sumamente fácil en este caso, y eso, nada más, les deseo una bonita tarde, saludos a todos, y los vemos en la próxima, adiós,